Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Yehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Faltan horas para el gran día. ¿Veremos a Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan juntos en una transmisión en vivo? Los detalles están en mis noticias. Jalil Ibrahim Yehan y Sla Turcoglu participarán en la transmisión conjunta de todos los canales nacionales, que se realizará por primera vez en Turquía. Turquía es un solo corazón. Con esta gran organización se recolectará en donaciones para los damnificados del terremoto. Comenzará a transmitir desde todos los canales de Turquía al mismo tiempo. El programa, que comenzará el 15 de febrero de 2022 a las 20 horas, tendrá una duración de 6 horas. Tendremos una velada histórica. Los actores de series de televisión más populares de todos los canales. Servidores de programas. Artistas, deportistas, nombres destacados del mundo empresarial. Y los jugadores populares favoritos de los fanáticos estarán en la pantalla. Por supuesto, Jalil Ibrahim Yehan y Sla Turcoglu también participarán en esta transmisión. Todo el mundo conoce la fiabilidad de la base de fans, y la opinión pública de Sila y Jalil. En el programa donde participará Jalil Ibrahim Yehan como representante del canal 7. Recibí la noticia de que Sla Turcoglu será la representante de show televisión. Espero que nada cambie en el último minuto. Ver a nuestros hermosos amantes juntos en un mismo programa después de mucho tiempo te emocionó. Por supuesto, dado que la disposición de los asientos se basará en los canales, no creo que estén uno al lado del otro. Pero de acuerdo con el curso del concepto del programa, creo que podrían sorprendernos y darnos una imagen de lado a lado. Porque Sila y Jalil saben cuánto tiempo anhelamos sus imágenes de su amor eterno. Y creo que hará una gran contribución a este programa gracias a ellos. Por supuesto, veremos juntos a decenas de celebridades y actores de series de televisión favoritos, como Sila y Jalil. Espero con ansias lo que dirán y cómo se preparó el programa. Para nosotros, además de la oportunidad de ver juntos a nuestros seres queridos. Una gran organización de ayuda para las víctimas del terremoto. Felicitaciones a quienes pensaron en ello y dieron vida al programa. Y no te pierdas la hora. En la pantalla mañana a las 20 horas turcas en transmisión en vivo. Será la misma transmisión en todos los canales nacionales turcos. Para ver tanto a Sila como a Jalil. Además de ayudar a las víctimas del terremoto. Después del programa, les transmitiré lo que hay al aire, y conversaciones con una noticia especial para ustedes. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar, les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.